Yo, un giorno crecero, en el cielo de la vida, volerlo. Pero un niño que lo sabe, siempre azul no puede ser la edad. Luego, una noche de septiembre, me desperté el vento en las perlas. En mi cuerpo el chiaro re de las estrellas. Yo, un niño que jugaba en un cortile. Yo, un vagabundo que sueño, un vagabundo que no soy otro. Yo, un vagabundo que no soy otro. Pero la su me ha quedado yo. Sí, la calle es aún ahí. Un deserto me sembraba la ciudad. Pero un niño que lo sabe, siempre azul no puede ser la edad. Una noche de septiembre, me ne andai, el fuego en un camino. No es caldo como el sol en el mattino. No es caldo como el sol en el mañana. Y quién sabe dónde era mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!